¿Sabes qué barritas de cereales son más saludables? Comparamos 75 barritas. El 95% de las barritas con chocolate suspenden en la escala saludable por su exceso de grasas saturadas y de azúcar. La opción más saludable suelen ser las barritas de cereales sin añadidos, sin chocolate, sin fruta y sin frutos secos. Las dos mejores opciones son las barritas de espeltas a hor manzana del Mercadona y las de frutos secos del Carrefour. Aún así, deben consumirse solo de manera ocasional. Descarga la app Okumarket para más detalles y elige inteligentemente. Síguenos para más consejos.